Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalén, chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed, Brotherhood, y aquí vemos las zonas liberadas que hemos podido liberar después de atacar los fuertes, y si se dan cuenta, este es el único lugar que nos queda, la isla que nos queda dentro de nuestras zonas liberadas, que ha sido el capitán que ha corrido varias veces, pero bueno, esa la vamos a liberar definitivamente en algún momento, no ahora ya, pero hay que liberarla, ¿no? Tengo que buscar la entrada de acá, y creo que es esta, ¿no? Antes era esta, pero ya no lo es Me pareciera que es arriba Allá ¿Madre? ¿Hermana? Ezio, Maquiavelo dijo que quizás estarías aquí ¿Estáis haciendo en Roma? ¿Han atacado Florencia? No, o bueno, eso creo, no fuimos a Florencia ¿Por qué? Ezio, queremos ayudar Y yo también, por eso os envié a Florencia ¿Dónde está Madonna Solari? Ha muerto Ah, ¿ahora qué? ¿Tendremos que cerrar? No podéis cerrar, os necesito Me seré, sin alguien que sepa llevar el negocio, estamos perdidas Yo lo haré Este no es tu sitio, Claudia Sé cómo llevar un negocio Llevé el de tío Mario muchos años Esto es diferente ¿Qué otra cosa podemos hacer, Ezio? Si lo haces, Claudia Te dejo sola en esto Me dejaste sola hace ya 20 años Bien Quería arreglar el prostíbulo Este lugar es un desastre Necesito que las cortesanas busquen a Caterina Esforza Eso es lo que haremos Parece que va a poder invertir ahora en el local Habla con arquitectos para renovar las rosas en Floreza con Odol Ya, bueno, esto creo que también nos viene bien Creo que esto también nos va a... Aquí hay mucho más información y mucho más cosas que renovar que en el otro juego Wow 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 Gigante, weón, es una vaga gigante, en serio Bienvenido a la rosa en flor Como ves, el prostíbulo más famoso de Roma Mi dinero se ha invertido bien Tengo una lista de las cosas que han aprendido mis chicas No las has enseñado mucho ¿Tú lo harías mejor? ¡Ja! Por supuesto Ezio Los Borgia no dejan en paz a las chicas de Claudia A lo mejor tú podrías ayudarlas haciendo algunas cosas Lo tendré en cuenta ¿Algo más? No Ezio ¿Sabes algo de Katerina? Seguimos buscándola Bien Ven a verme a Isla Tiberina cuando la encuentres Ahora Esta hueá no me da beneficios creo No hay nada de salir Eh, qué chistoso Eh, qué chistoso Vamos a ver esto Qué es esto Para mí son weas estúpidas aquí Buongiorno, madre Ezio, gracias por venir a verme ¿Qué preocupa a las cortesanas? La antigua propietaria del prostíbulo, Madonna Solari, era una embustera Su relación con la iglesia ha salido a la luz Y lo que es feo Algunas de las cortesanas aún comparten cama con el enemigo Encontraré a todos Ve a ver a las chicas Y ellas te ayudarán Gracias, Ezio Y aquí no puedes rechazar nada Aquí es punto control cansado Ah, ven A ver Ya Entonces ahora tengo a las cortesanas Son las que me ayudan a A esconderme dentro de la gente, ok? Ahora, quiero ver algo, aquí hay algo o no, no hay nada, no se ve nada, nada. Ahora, la siguiente sincronización está allá, yo quisiera igual quitarme ese bondo encima, pero también quisiera sacar esa atalaya allá, creo que lo primero que voy a hacer es quitarme ese bondo encima, si es que lo logro pillar, y después irme a la atalaya, lo logro o no. Ahora, esos dos mil florines que invertí sirvieron obviamente porque bueno, ahora tengo aunque sea las tipas estas que me protegen. Ahora no he visto mi inversión, no he visto que mis ingresos hayan mejorado la verdad, y tampoco puedo invertir. Dice que en un minuto voy a recibir plata. Eso es lo que dice. Un nuevo diezmo ha sido creado para mantener la guardición papal del distrito. Se espera de los ciudadanos que respondan como tales. Esto está más allá todavía. Este hueón se me ha escapado varias veces, hueón. De aquí veo el lugar. Ahora no puedo entrar a esta zona, porque si esto es la zona me van a... Me van a joder. Dice error en la... Error en el depósito de cofres, hueón. Ok, hueón. Error en el depósito de cofres, que hueón. Error en el depósito de cofres, que hueón. Como que no recibí el... Como que no recibí el dinero, hueón. He dejado de verlo. No logro ver al capitán. Ni me podrían ver esos hueones de ahí. Tendría que correr rápidamente. Necesito lograr ver al capitán. Ahí está el capitán. Tendría que subir por el techo. Para poder darle... Dispararle, ¿me entienden? Y que no se corra. No. 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 Tendría... No. 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 El depósito, en serio. Ni idea. Bueno, ahí lo pillé estratégicamente, porque si no hubiera corrido. Si es que yo no lo hubiera disparado. Y ya sabemos que las balas, por lo menos, son bastante certeras. Ahora, los cuchillos. Igual son certeros, pero... Mejores las balas. Con las balas te aseguras de que este weón no se escape, ¿entiendes? ¿Qué? ¡Ah! 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 Pero claro, ya liberé, aunque sea bastantes zonas que estaban juntas. Y antes de irme a otro lado, voy a ir a ver la atalaya. Ahora, ¿por qué hubo un error en sincronización de dinero? Yo no tengo idea. Yo no tengo idea. El metal se convierte en el arte más fino en nuestro establecimiento. ¡Ah! 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 No te ofrendas, pero pensé que tuvieras dinero. Ahora... Voy a ir ahí. Veamos ahora la influencia, ¿ok? Ya la influencia quedó eliminada completamente de esta zona. Fíjense que prácticamente me tomé toda esta parte de aquí tranquilamente. Entonces, igual es cierto que ha sido rápido, en cierto modo, la... La... El tema de poder conquistar zona. Ahora... Eh... El tema de la economía, total ganancias son esas, ¿ok? Y las inversiones son esas. Siguiente ingreso es en 15 minutos. Muy bajo el factor de riesgo, no tengo problema. Ahora, el tema es que no sé por qué... De antes hubo un problema de desimprovisación. De dinero. Es algo que me pregunto. Ni idea por qué habrá sucedido esa hueá. La verdad que... No debería haber sucedido. Ni idea por qué habrá 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 sucedido. Ahora, no sé si yo puedo mejorar mi escondite. Porque pareciera que no tengo un cofre para poder guardar la rata ahí. Algo así entendí. Porque fue bastante rápido el mensaje que salió. Así que después de esto voy a irme a mi escondite. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ya déjate bien. ladies ¿Qué hay ahí? La violencia. evacuation de específicos. «¿Qué hay ahí...?» «Somigna? » ¿N liberty? Una sabemos otra... Tengo un tipejo ahí que me está viendo Y hay un cofre Que me vendría bien la verdad Me va a joder la vida Así que le voy a disparar Necesito trepar sin problema Había un cofre y yo no sé dónde está Lo vi por ahí De algún lado O sea yo iba bien en el otro Ia trepar bastante bien Pero pareciera que bueno Desde aquí no puedo Deciero subir un poco Acá hay una banderita Pero no lo voy a recoger Ahí está el cofre Ya lo vieron No lo voy a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ahora todo el rato que yo invierto en la ciudad va subiendo el capital el capital que yo puedo seguir invirtiendo en él, ¿me entienden? todo el rato entonces tengo tres entonces son cinco túneles de 18 voy a seguir activando los túneles porque es lo que quiero hacer, es la forma más rápida de poder moverme dentro de esta ciudad entonces tengo otro ahí que no lo hice, no sé por qué no lo hice, como que no me había dado cuenta de eso no lo había pensado, como que lo vi en algún momento y como que leí las alcantarillas y dije bueno qué será ahora mismo y ahora me acuerdo de que claro te puedes transportar por ahí y es solamente ir una vez pagar lo que te cuesta y adiós eso es todo eso es todo ahora las alcantarillas deberían estar aquí respeta a tus superiores idiota a tus superiores vale 2000 la ciudad, ahora vale más o sea los ingresos por cápita aumentaron ese es el otro ese es el otro ese es el otro El juego está muy interesante, muy entretenido y bastante difícil dentro de todo el aspecto porque faltan muchas cosas todavía, o sea, este es Roma, después tenemos que ir a Florencia Eh, eso se lo meto a alguien cagado de los ladros Este va a sellar más de lo que siguió este juego, oh dios, espero que no te pierdas la importancia que a todos, no a quien te lo pide a nadie Detesto a los... Detesto a los... De la nada salieron, eh Oh dios Me escondo nomás Es mejor y aquí vamos por el otro, este es más caro pero tal vez, todos estos me van a servir a hacer las cosas más simples y se podría decir de que ya tengo todos los, no todos pero casi todos los que te necesito me faltaría ese que está allá pero primero ir acá y yo creo que en este episodio tampoco vamos a alcanzar a ver mucho más solo quiero ir a ver si es que se pueden hacer mejoras dentro de mi casa para ver el tema del cofre porque me pareció un poco raro eso, perdí como 5000 por un error de sincronización que no sé qué será esa weá, parece extraño estas palomas servían para algo, me acuerdo me acuerdo que yo en algún momento igual jugué sin crit pero no me acuerdo nada prácticamente es como que estoy empezando en serio no sé si tengo alguna interacción dentro la verdad porque por lo menos aquí no hay nada, aquí tampoco este es el cuarto de armas, que tampoco hay nada y acá hay para poner cuadros, seguramente son cuadros robados supongo vas robando en el tiempo esta alcantarilla, bueno la tengo y acá como que hay más cuadros, es gigante, acá hay un cofre pero dice deposita plumas nada más, nada más y aquí hay algo más que no sé qué será ahora no hay una mejora, esta weá es bastante grande yo creo que mejoras aquí no es difícil ah, pueden ir armas ah, pueden ir armas creo ok, ahí van como armas ya, o sea, puedes hacer cosas dentro de esta casa o sea, no digamos que es una casa vacía ahora lo extraño es que no me da la opción de ver el tema de la plata es como que creo que creo que debería llegar a ti instantáneamente pero pero no sé por qué motivo no me llegó y ya allá hay una armadura o sea, allá hay una armadura así que chicos, eso va a ser por el día de hoy ya saben, suscribanse, dejen like, comenten en la descripción y les voy a compartir en el canal y les voy a ver el próximo episodio